Amigos, ¿cómo se encuentran? Bueno, espero que todos se encuentren bien. Soy el Soldador Moto Viajero y en esta ocasión este video es para invitarlos al evento que va a haber de las dos ruedas en Medellín del 12 al 15 de mayo. Quiero también enviarle un saludito muy especial a la cucha biker allá en Medellín a Doña Nijia, excelente, una señora muy elegante, un buen personaje, una buena motera y a Zona Colombia TV, récords en moto de bajo cilindraje por Colombia, sí señores, así es. Bueno, aquí me encuentro en Chone, Manaví, Ecuador en una motoposada, delicioso, me han atendido muy bien aquí en el Ecuador, soy el Soldador Moto Viajero, no lo olviden, síganme en mis redes sociales, Facebook, Soldador Moto Viajero, Instagram, Soldador Moto Viajero, YouTube y TikTok también estamos haciendo ahora. Les muestro así por encimita, estoy haciendo este proyecto, de acá el dueño de la motoposada es una Binelli, una Binelli 250, una moto italiana que la vamos a transformar a Cafe Racer. Ahí como lo pueden ver, ahí la estamos transformando a Cafe Racer, ya le estoy haciendo la silla y todo el cuento. Bueno muchachos, ya saben la invitación es al evento de las dos ruedas que se celebrará en Medellín del 12 al 15 de mayo, Soldador Moto Viajero presente en ruta por el Ecuador, que Dios los bendiga a todos.